Los deportes en ORT Noticias Muy buenos días Claudia Vázquez con mucho gusto te vuelvo a saludar en esta mañana ahora en este segundo bloque de los deportes son las ocho con veintisiete minutos tenemos una temperatura agradable en Ciudad Victoria si usted realiza ejercicio si usted está o que ya lo hizo con cualquier actividad actividad física más temprano bueno pues seguramente pudo disfrutar de una mañana que si bien fue fresca pero no fría y que dentro de los promedios y los niveles de temperatura que regularmente tenemos en estas fechas históricamente en nuestra ciudad o en la zona noreste de la República Mexicana donde está ubicado geográficamente nuestro estado nuestra entidad bueno realmente no han sido parte de los inviernos que conocemos entonces hay que acomodarnos a ello no sé si se canta Victoria no se canta Victoria por el hecho de que no sufrir tanto frío creo que para quienes menos tienen pues esto ha sido un bálsamo para no sufrir tan estas temporadas gélidas que hemos padecido en otras en otras épocas en otros años pero si es preocupante por el hecho de que pues no está correspondiendo a lo que se supone debería de tener nuestra nuestra región en un en un invierno cualquiera esto sin duda tiene que ver en mucho con cambios climáticos con todo lo que se está generando en torno a nuestra naturaleza la reacción que está teniendo el globo terráqueo y de lo que no sé quiero decirlo o de una manera suave lo poco lo poco que hemos hecho para poder resarcir este daño que le hemos hecho al medio ambiente y que esto es una consecuencia definitivamente seguramente tendrá otras excepciones seguramente tendrá otras maneras de explicarlo pero bueno para quienes realizamos ejercicio también bienvenido sea porque lo podemos hacer de temprano lo hicimos desde las cinco y media de la mañana si usted tiene planeado hacer algún deporte tiene planeado algún evento deportivo algo en particular bueno pues puede estar pendiente de lorena torres porque más adelante la va a tener otro bloque de la información del pronóstico del clima y las condiciones para las próximas horas y los próximos días bien pues la nota más importante y no ser por ello la más sobresaliente pero sí la que conmueve y que definitivamente en las últimas horas ha sido una pues cascada de comentarios de sentimientos de demostraciones de afecto obviamente de dolor primero para sus familia para sus familiares iba a decir para su familia para sus seres queridos para las personas cercanas y también para todo el medio deportivo y prácticamente para toda una zona como es la de los ángeles california y quienes son amantes y apoyan al deporte del ráfaga al deporte del básquetbol pues definitivamente también han sido conmovidos por esta triste noticia del fallecimiento de Kobe Bryant quien es ex es basquetbolista fuera basquetbolista estrella de la NBA que falleció a los cuarenta y un años de edad el día de ayer a causa de un accidente en su helicóptero privado esto en la ciudad de Calabazas California cerca de la zona metropolitana de los ángeles él se trasladaba con su hija de 13 años además de algunas otras personas se entiende que fueron ocho personas las que fallecieron en este trágico accidente para recordar a Kobe Bryant pues es simplemente mencionar sus 20 años de carrera todos completitos desde el draft de 1996 en el cual llega al a la gran carpa a la NBA para pisar las duelas del Staples Center que en su momento fuera su casa donde escenificó grandes hazañas donde estableció récords y donde bueno aparte de haber jugado 20 años se coronó por cinco ocasiones fue cinco veces campeón con el equipo de los Lakers de los ángeles fue llamado 18 veces al All-Star del juego de estrellas de la NBA también fue nombrado dos veces jugador más valioso de las finales jugador más valioso de la temporada 2008 en fin fue a Juegos Olímpicos donde tuvo dos medallas de oro una carrera brillante una carrera ejemplar una carrera donde creó un ídolo que ahora se vuelve una leyenda es un cliché que se maneja pero hay que decirlo así desafortunadamente esto a los 41 años de edad donde apenas hace algunos años se retiró y desafortunadamente se adelanta en el camino solo como lo decía en el primer bloque Dios sabe el porqué de las cosas y se fue se fue Kobe Bryant en un trágico accidente en la zona escarpada de esta ciudad como le menciono en el condado de Calabazas California donde la situación geográfica es completamente distinta a lo que regularmente se conoce en una buena parte de la Unión Americana en aquella latitud en aquella zona en la costa oeste donde está enclavado Los Ángeles California además bueno pues toda esa parte si hay montañas hay escarpados hay cerros hay lomas hay demás no es una zona completamente plana y fue en una situación geográfica en la cual cayó esta aeronave la cual por cierto ya dentro de todo lo que sigue las investigaciones se mantienen e iniciaron desde el momento en que se conoció el accidente a través de una cadena de especializada en deportes y que también tiene que ver con temas de farándula que me refiero a TMC y bueno pues ayer también ya las mismas autoridades aeronáuticas se dieron a la tarea de tratar de por lo menos saber cuál fue la causa de este accidente y de por qué se desplomó este esta aeronave este helicóptero propiedad privada de Kobe Bryant descanse en paz vamos a otra información vamos a hablar de la liga mexicana del pacífico béisbol invernal se encuentra en las finales y los dos encuentros que se jugaron en el parque de pelota de los venados de Mazatlán fueron para los venados no fue casualidad lo que sucedió ante los yaquis de Obregón así que después de ir abajo dos a cero en la serie ya la igualaron y ya están dos a dos dos a dos el día de ayer ganaron los venados de Mazatlán a los tomateros de Culiacán tres juegos a cero blanqueada donde ganó Edgar Torres y el que perdió el que perdió fue Manny Bañuelos para el día de hoy se enfrentarán los tomateros de Culiacán una vez más a los venados de Mazatlán otra vez es el tercer partido en el parque de pelota de los venados y por el equipo de tomateros va Manny Barrera que fue el que abrió la serie con el primer triunfo y van con todo seguramente para tratar de irse con una ventaja aunque sea de un juego para regresar a su parque de pelota el parque de los tomateros allá en Culiacán y tratar de quedarse con el título de esta temporada número setenta y cinco por cierto ya que estamos hablando de Culiacán nos situamos geográficamente en este en este en esta parte de la república mexicana donde el pasado sábado por la noche Correcaminos inicia la temporada clausura veinte veinte con un triunfo importante contundente con autoridad porque no solamente se da por una diferencia de tres goles un tres goles a cero repito que prácticamente le puede decir a usted todo del dominio de lo que fue del partido del equipo que dirige el profesor Roberto Hernández desde el principio hasta el fin si Manuel Fraga el arquero del equipo de Correcaminos fue también importante bajo los tres postes sobre todo por que tuvo oportunidades el equipo de los dorados de Sinaloa incluso cuando todavía el marcador se encontraba empatados a empatado a cero sin embargo logró Fraga bajar la cortina y evitar que el equipo de dorados anotara gol que por cierto venía de ganarle al equipo de las chivarrayadas de Guadalajara el plantel que presentó en el once titular ante Correcaminos fue prácticamente el mismo del triunfo en el estadio de las chivas a mitad de semana y no iba a ser un partido sencillo fue al final de cuentas complejo pero lo supo enfrentar Correcaminos aprovechó bien el trabajo de pretemporada el estudiar al rival y primero la notación que abría el marcador fue al minuto quince por conducto de Jesús Alvarado posteriormente al minuto veintidós un golazo por parte de Schneider Mena y finalmente al minuto sesenta y siete de tiempo corrido en la parte complementaria vendría la notación a balón parado en un remate de cabeza de José Juan García defensa del equipo local y con esto suma Correcaminos cuatro puntos son los primeros cuatro puntos que en esta modalidad del reglamento de competencia accede Correcaminos ganando un partido de visitante de hecho toda la temporada pasada no ganó uno solo fuera de casa y si lo hizo ya iniciando con un triunfo ante los dorados de Sinaloa el próximo rival del corre será este sábado a las veintiuno horas nueve de la noche en el estadio Marta Régómez si va a ser el sábado hubo modificación en el calendario y esta fecha dos se va a jugar aquí en Ciudad Victoria en lo que recordamos el sábado sábados de fútbol aquí en la capital de Tamaulipas ante los cafetaleros de Chiapas que por cierto este fin de semana perdieron ante los mineros de Zacatecas uno por cero en el complemento de la información dentro de la actividad de la fecha número uno de clausura veinte veinte ya habíamos documentado aquí la historia que se escribió en el estadio Jalisco la victoria de uno por cero de los alebrijes de Oaxaca más bien de leones negros sobre los alebrijes de Oaxaca los actuales campeones perdió el tema de fútbol club la jaiba brava cayó ante los cimarrones de Sonora dos goles a cero en el estadio Tamaulipas un resultado duro para el equipo de la jaiba sobre todo porque hay una inconformidad importante por parte de sus aficionados y esto no se dejó esperar en sobre todo en redes sociales la victoria de Venados de del Mérida fue de dos goles por uno sobre el Atlético Zacatepec ganó Celaya uno por cero a Telatlante y ya le decía usted Mineros derrota uno por cero a los cafetaleros de Chiapas en información de la liga MX el máximo circuito arrojó los siguientes resultados dentro de la actividad de la fecha ya la número tres el equipo de los gallos blancos del Querétaro siguen en plan grande les cayó bien el cambio de dueño uno por cero ganaron como visitantes a la franja del Puebla empate a cero entre Cholos y el América ganó Cruz Azul tres por cero contundente ante Santos un desconocido Cruz Azul ante un desconocido Santos hay que decirlo así tampoco no era para tanto sin embargo lo que más llamó la atención de esta victoria de este partido fue prácticamente vacío el estadio Azteca muy pocos aficionados se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para apoyar el equipo de la máquina que con esto pues es un dan una muestra de que están inconformes con lo que ha sido el paso de la máquina en los últimos torneos ganó el equipo de Tigres al Atlas con gol de Guignac el segundo gol fue de el francés León le mete tres por cero al equipo de Pachuca empate a dos entre las Chivas y Toluca se habla de un mal arbitraje de una expulsión que no debió haber sido de que si Luis Fernando Tena tuvo en la banca quien pudiera sustituir al elemento que salió con tarjeta roja que si el pollo briseño era el jugador idóneo para sustituir etcétera etcétera bueno al final de cuentas lo que se manejó acerca de la Super Chivas pues ha puesto a todos en su lugar y hay que tener mesura y tranquilidad si bien fue un buen partido el que dio la Chivas hasta el momento de la expulsión pero de todas maneras yo he conocido historias de equipos que jugando con 10 acomodándose bien en el terreno de juego logran incluso hasta quedarse con triunfos así las cosas empate a dos ante el equipo de Toluca que Toluca no es un rival de cuidado a mí no me termina por convencer Pumas le gana uno por cero a los rayados del Monterrey la primera derrota del campeón el Necaxa empata uno con San Luis y finalmente ayer los bravos de Juárez los bravos de Juárez derrotan tres goles a cero a Monarcas Morelia buen triunfo para el equipo de los bravos Pumas es el líder general de la competencia tiene siete puntos León tiene seis en segundo lugar abajo viene Querétaro Chivas ahí está con cinco unidades al igual que Atlético San Luis mientras que Juárez suma cuatro puntos Necaxa cuatro y América tiene cuatro unidades todavía es muy temprano para hablar de superlíderes y etiquetas como tal no sobre todo si el líder solamente le lleva un punto es una diferencia muy corta ante León como cuando en su momento Chivas tomó el liderato por sus resultados y dijeron dijeron es el superlíder superchivas tranquilos tan tan así que ahora están en el cuarto lugar hoy cierra dentro de la actividad de la liga MX femenil rápidamente los partidos para el día de hoy las Diablas Rojas del Toluca contra las Celestes de la Cruz Azul las Esmeraldas de León reciben a las Monarcas las Rayadas contra las Cholas Atlético San Luis femenil contra las Chivas y las Guerreras del Santos contra las Pumas así las cosas en complemento de la información de el fútbol en el en el balompié de España en el fútbol ibérico el Valencia le ganó al Barcelona dos por cero y con la combinación de la victoria del Real Madrid como visitante ante el Valladolid ayer por la tarde uno por cero entonces Real Madrid ya es líder de el fútbol de España el Atlético de Madrid y el Leganés empataron a cero entre otros de los resultados interesantes del fin de semana dentro de la jornada número veintiuno del fútbol de España y ya para cerrar antes de regresar con Claudia que sucedió en los juegos número tres de las finales de conferencia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ganó la fuerza regia ochenta y ocho setenta y siete a mineros y con esto acorta están dos juegos a uno todavía arriba los mineros y aguacateros le gana noventa puntos a setenta y ocho a los soles de Mexicaria. Hasta aquí la información Claudia muy buenos días regreso contigo. Gracias buenos días José Vélez Azad pues ahí lo tiene usted con la información deportiva.